Después de las dos victorias de Verstappen en Estados Unidos y México, todo parecía indicar que el campeonato de pilotos de esta temporada se estaba empezando a inclinar de manera peligrosa hacia el lado del piloto neerlandés y Red Bull. Sin embargo, desde Brasil parece que todo ha cambiado y pese a que la diferencia entre Verstappen y Hamilton todavía es de 8 puntos, las sensaciones son ahora bastante más positivas para el piloto de Mercedes que para el de Red Bull. Rara vez en esta temporada hemos visto una superioridad tan grande de uno de los dos pilotos que están luchando por el título con Vimos en el último Gran Premio de Qatar. En clasificación, Lewis Hamilton se mostró intratable, mientras que en carrera Verstappen no pudo acercarse en ningún momento al ritmo de un piloto británico que gestionó la carrera a su gusto. A falta de dos competencias y con 54 puntos todavía por disputar, parece bastante obvio que Red Bull y Verstappen tendrán que buscar y encontrar un rendimiento extra si quieren frenar a su máximo rival, ya que si nos dejamos guiar por lo visto en Brasil y Qatar, en estos momentos Hamilton y Mercedes parecen estar un paso adelante. Si bien es cierto que su inicio de temporada no fue para nada brillante, el piloto español de Alpine ha conseguido poco a poco recuperar o incluso igualar su mejor nivel. Después de ver de cerca algún que otro podio a lo largo de la temporada, el asturiano por fin consiguió descorchar el champán después de 7 años en el Gran Premio de Qatar. Saliendo desde la tercera posición, gracias en gran parte a las sanciones de última hora de Bottas y Verstappen, Alonso sorprendió a todo el mundo al mantener sus neumáticos blandos durante más de 20 vueltas, con un ritmo que dejó boquiabiertos a sus perseguidores. Con el abandono de Bottas y la segunda parada en boxes de Pérez, Alonso y Alpine apostaron por ir a una estrategia de una parada, pese al riesgo que ello conllevaba, pero por suerte para ellos, entre la perfecta gestión de neumáticos del español y un virtual safety car hacia el final de la carrera, consiguieron una tercera posición de podio que sabía victoria. Hasta 4 fueron los pilotos que sufrieron pinchazos inesperados en el Gran Premio de Qatar. Bottas, Norris, Russell y Latifi se vieron gravemente perjudicados por los reventones de sus neumáticos, incluso en algunos casos llegaron a provocar sus abandonos. Echando la vista atrás, podemos recordar varias carreras durante las últimas temporadas en las que algunos de los neumáticos de Pirelli explotó antes de lo previsto, provocando situaciones peligrosas para los pilotos. Pues bien, en este Gran Premio de Qatar volvió a pasar, pero de forma todavía más preocupante, todos los pilotos damnificados aseguraron que en ningún momento notaron nada extraño en su pilotaje, así como tampoco lo hicieron los equipos en el muro de boxes. Eso provocó que, por ejemplo, Nando Norris criticase abiertamente a Pirelli, pidiendo, de una vez por todas, una investigación real que acabe con estos problemas, ya que ellos se juegan la vida cada vuelta que salen a pista y no pueden sentirse inseguros por culpa de sus neumáticos. Desde hace algunas carreras, Pierre Gasly ha sido uno de los habituales en la batalla por ser el primero del resto, tanto en clasificación como en carrera, pero lo que sucedió en el Gran Premio de Qatar sorprendió mucho a todos, ya que el orden jerárquico de la parrilla se vio alterado justo detrás de los grandes favoritos. Durante toda la temporada, Ferrari y McLaren han estado peleando entre ellos por esas posiciones, pero en el circuito de Los Ailes algo cambió. Al ser un trazado nuevo para todos, las oportunidades obviamente eran un poco más grandes para los modestos, y Alpine y Alfa Tauri fueron los que mejor lo aprovecharon. Si bien es cierto que ambos monoplazas de Faenza terminaron la carrera fuera de la zona de puntos por diferentes razones, mostraron un ritmo muy competitivo, mientras que el podio de Alonso y la quinta posición de Ocon confirmaron las buenas sensaciones del equipo francés. Ejemplo de ello fue Charles Leclerc, que nada más concluir la carrera, mostró su preocupación y reconoció que Ferrari tendría que estudiar las razones por las que estos equipos habían sido más rápidos que ellos. Después de lo sucedido en el Gran Premio de Brasil, se presuponía que la FIA había aprendido la lección. Sin embargo, ellos mismos se encargaron de demostrar que no era así y volvieron a ser el centro de atención una vez más. Los comisarios del Gran Premio de Qatar volvieron a tardar horas y horas para decidir una sanción que venía escrita en el reglamento deportivo de la Fórmula 1. Lo peor de todo no fue eso, sino el hecho de que las penalizaciones para Verstappen y Bottas fuesen comunicadas a pocas horas del arranque de la carrera. Lógicamente, eso provocó la queja de los pilotos y de los equipos, ya que veían alteradas todas sus estrategias y todo su trabajo sin mucho margen de maniobra. En definitiva, la Federación Internacional del Automovilismo deberá ponerse las pilas para que esto no vuelva a repetirse. Una de sus explicaciones habituales es que no quieren interferir en una lucha tan apretada por el mundial, pero al menos desde afuera parece que están haciendo justo lo contrario. Veremos si en estas últimas dos carreras de 2021 se repite la historia o por el contrario aprenden la lección de verdad.